Esta vez no son 10, sino los 15 mejores juegos que jugué en 2019. Estuve durante mucho tiempo tratando de ordenar esta lista, ha sido bastante complicado. Siento que no hubo así juegos súper espectaculares, bueno, tal vez uno, pero la gran mayoría de los juegos que yo jugué que están en esta lista fueron juegos buenos, que disfruté mucho, que de veras gocé jugándolos, pero no siento que se distancien mucho uno de otro, ya dependerá más que nada de las preferencias de los géneros que tengan ustedes. Pero sin hacer más rollo aquí, este es mi top 15 de los mejores juegos que jugué en PlayStation 4 durante el 2019. ¡Número 15! The Ninja Savior's Return of the Waters. Este es un beat'em up o brawler de 2D, desplazamiento lateral, muy, muy divertido, tiene una gran banda sonora, lo pueden jugar en cooperativo local y lo disfruté muchísimo. Lo trajimos aquí al canal, lo estuvimos jugando en cooperativo yo con mi hija y me divertí bastante. Tiene un buen nivel de dificultad, tiene todo ese feeling retro. Obviamente esto es un remaster, podría llamarse, del título anterior que fue lanzado ya hace un tiempo, en una de las consolas de Nintendo si no me equivoco. Yo honestamente no jugué el original, jugué nada más este. Y la verdad es que es un juegazo, sobre todo en cooperativo. Si tienen chance de darle una oportunidad o si buscaban un buen juego cooperativo divertido, The Ninja Savior's Return of the Waters. ¡Número 14! En el número 14 traigo un juego que no tenía muchas expectativas de él. Se trata de Train 4 de Nightmare Prince. ¿Y por qué no tenía expectativas? Bueno, pues Train 1 fue muy bueno, de hecho es un juego que le saqué el platino en PlayStation 3, no tengo la versión de Play 4. Train 2 también fue muy bueno. Y Train 3 yo no lo jugué, pero fue un desastre. Por lo menos en lo que dice la prensa de videojuegos. El juego trató de hacer algo diferente, meterse más al asunto del 3D, de un mundo 3D donde puedes, no sé, estarte moviendo en un plano, en vez de tener este diseño 2D o 2.5D. Y la verdad fue súper criticado, pero Train 4 la verdad que volvió a sus raíces, a lo que hizo en Train 1 y 2 bien, le agregaron unas nuevas habilidades, gráficamente luce espectacular y es un juego muy disfrutable, súper recomendado. Número 13 En el número 13 tengo un juego que yo no sé por qué demonios no estuvo nominado para los Game Awards. Salió, me parece que en octubre del 2019 y se trata de Grid. Es, no sé si lo quisieron hacer como un reboot de lo que ha hecho Codemasters con esta saga, porque ya tenemos varios Grids y este es simplemente Grid, pero es un gran juego de conducción, es muy frenético por momentos, está lo de la competencia con la inteligencia artificial que te está atacando, se luce muy bien, los efectos de lluvia son fantásticos, no tiene tal vez tantos vehículos, pero los vehículos que tiene es divertido jugarlos, el tipo de categorías de vehículos para las competencias también está muy bien hecho, vas desde Muscle Cars a camionetitas a jugar con vehículos Fórmula 1, la verdad es que es un gran paquete, la campaña está enorme y el online tiene, me parece que son dos modos nada más, uno es contra el tiempo y el otro es obviamente una carrera tradicional, pero el juego de veras, si les gustan los juegos de conducción no están simulaciones más por el lado del arcade, lo van a disfrutar muchísimo. Número 12 Para el número 12 hay un juego que cuando lo vi me llamó mucho la atención porque tiene su cooperativo para 3 jugadores y se trata de Remnant from the Ashes, este juego es un Dark Souls de disparos por decir así, más bien sería como más hacia el Bloodborne y aunque tenga algunas carencias gráficas, digamos no se vea espectacular en algunas partes o los diseños de algunos de los enemigos se vean un tanto genéricos, el juego es súper divertido y una cosa que tiene genial es que conforme tú vayas avanzando el juego te va presentando ciertos enemigos, no estoy seguro si esto es de manera aleatoria, pero en unas ocasiones peleas contra unos enemigos, en otras ocasiones peleas con otros, tiene el detalle que los escenarios se generan de manera procedural, pero digamos que ya tienen un diseño hecho para cada uno, está ese diseño pero cambian digamos el mapa, no va hacia donde es izquierda, derecha, por donde vamos a tener que seguir nuestro camino y los minibuses pueden variar muchísimo también, hay jefes que encontré en una de mis partidas, luego volví a reiniciar el juego y encontré otros jefes en otra de las partidas, la verdad es que vale mucho la pena, le han estado agregando nuevo contenido y nuevos jefes, creo que si les gustan los juegos así difíciles y pueden jugarlos en cooperativo y les late esto de la onda, de más estar con disparos en tercera persona, la verdad es un RPG de acción súper bueno, ahí tenemos una reseña en el canal, les recomiendo que la chequen, porque si, creo que es uno de los juegos que menos causaron impacto este año, pero que vale la pena mencionarlos. Número 11 En el número 11 tenemos un juego muy criticado por su doblaje en español, se trata de Control, y Control hace muchas cosas bien, la destrucción de los objetos que están en el escenario, es genial, las peleas contra los enemigos me parecen buenas, es un juego muy divertido de acción aventura, y lo que más me gusta de este juego, porque la historia es un desmadre, la historia realmente se van a quedar así como que de qué trató, no entendí nada, es muy probable que se queden así, no, de hecho es de esos juegos que no tienes que tratar de entender la historia, sino que absorberla como va, es decir, si te dijeron que pasó esto, pasó el otro, sí, pasó, pasó ya, y no tiene sentido, pero así es, pero la progresión de personaje es fantástica, ya que empiezas así como, digo, es Jesse Faden, y no tienes ninguna habilidad, estás así nomás como que disparando bien mugroso con tu arma, y conforme vas avanzando, llega el punto donde te sientes como todo un Jedi, vale la pena hacer eso, y tiene también un detalle negativo, de que si ustedes no hacen lo secundario, es probable que se pierdan de lo mejor del juego, porque cometieron el grave error de que muchos de los jefes, los dejaron en misiones secundarias, y no los dejaron en la misión principal, lo cual me parece un error, pero sí le puede dar más rejugabilidad, porque a lo mejor se encuentran a estos jefes después en una segunda o tercera vez, es un título fácil de sacarle al platino, pero es muy muy divertido, la verdad creo que sí hicieron muy buena chamba los señores de 505 Games con este juego, se está actualizando, tiene por ahí un pase que bueno, yo diría que se esperen a que baje de precio, pero el juego de veras, creo que sí cumplió bien. Número 10 Nos vamos con los primeros 10, y el primero en mencionar, el número 10, va para Bloodstained Ritual of the Night, este es un juego de Koji Igarashi, conocido por la serie Castlevania, y que nos trae, pues nos trae otro Castlevania, un Castlevania moderno, un Castlevania con una gráfica un tanto distinta, pero bastante bueno, tenemos desplazamiento lateral, 2D, acción, Metroidvania, una gran variedad de enemigos, tal vez le falta un poquito más de personalidad a Miriam, pero el juego es súper divertido, se van a aventar alrededor de unas 30 horas, probablemente en la primera vuelta, y si se van para completar la mayor parte del mapa, y tener la mayor cantidad de los trofeos, este tiempo se viene a duplicar prácticamente, van a ser alrededor de unas 50 horas, el juego lo disfruté muchísimo, tiene algunas complicaciones por ahí, en cuanto a gameplay para uno, o sea que es, algunas partes se nos van a dificultar, pero van a quedar muy, muy satisfechos. Número 9, en el número 9 tenemos, Star Wars Jedi Fallen Order, otro Star Wars de EA, que teníamos muchísimas dudas, después de lo que pasó con Star Wars Battlefront 1 y 2, sin embargo, este juego ya es nada más campaña, y sorprende por un lado, primero cuando visitamos los planetas, este es un RPG de acción, y vamos visitando los planetas, y primero nos parece que son relativamente pequeños, pero conforme vamos obteniendo otras habilidades, vamos a poder alcanzar nuevos lugares en esos mismos planetas, y se extienden a prácticamente tres veces más de lo que habíamos visto, los enemigos están muy padres, te sientes ahora así como todo un Jedi, a mí me gustó en sí como armaron todo en la narrativa, tiene algunos problemitas con los gráficos, yo no tuve casi ningún problema, por ahí he escuchado que, por lo menos en lo que es la Playstation 4 normalita o la Slim, si llegaron a tener muchos problemas, pero en mi caso fueron algunos detallitos por aquí y por allá, que los mencioné también en la reseña que hicimos aquí en el canal, pero sin duda el juego es súper divertido, hay quienes se quejan de que hay que estar regresando a los planetas, la verdad no es tanto, digo, yo la verdad disfruté volver a los planetas, porque ya no es nada más la parte que conociste, sino falta todo lo demás, entonces se le agrega muchísima variedad por ese lado, y tiene unos momentos espectaculares. Número 8 En el número 8 tenemos a Call of Duty Modern Warfare, y si va a venir el señorito Joseph, y me va a decir que ese juego no tenía ninguna expectativa, así es, no esperaba absolutamente nada de Call of Duty Modern Warfare, por una situación u otra termine yo haciéndome del juego, ya se saben mucho de la historia, y la verdad es que la campaña la disfruté mucho, es corta, a mí me gustó, se me hace que está bien, tal vez los personajes no tienen tanto peso, pero como que tratamos de hacer siempre que estos juegos, que representan un reinicio de sagas, que tengan lo que tenía exactamente el anterior, pero creo que lo lograron bien, además el multijugador a mí me pareció genial, sí, hay muchos campers, pero creo que la variedad de lo de las armas, cómo las podemos ir modificando y todo, ha tenido mucho más profundidad que en otras entregas de Call of Duty, ¿por qué? porque ahora sí, tenemos que preocuparnos más en qué es lo que le vamos a poner, para que se adapte más a nuestro modo de juego, y entonces podemos disfrutar más del multijugador, sobre todo con amigos, o también tienen la porción del cooperativo que se ha ido expandiendo, además de eso han ido expandiendo también lo que es el multijugador, con nuevos mapas, y eso ha sido sin costo alguno, claro, le metieron el asunto de su Battle Pass, y ahora hay que pagar una parte por eso, si es que quieren entrarle al Battle Pass, está el Battle Pass gratuito, que probablemente en unas 4 o 5 temporadas, tengan suficientes créditos, para poder comprar el siguiente Battle Pass, pero si agrega nada más cosméticos, no hay ninguna ventaja, hay veces que las armas sin tener ningún attachment, funcionan mejor que tener los attachments, o son más poderosas, pero lo otro, el agregar estos attachments, nos facilita, les digo, se adapta más a nuestro modo de juego, si tiramos mucho desde la cintura, si somos más de precisión, etcétera, etcétera, el juego agregó algunos nuevos modos, el modo de infectado está interesante, también están los modos tradicionales, me gustaría ver un Bear Bones, y el caso es que el juego se está expandiendo, la campaña está bien, me gusta que hayan metido algunos personajes bloqueados, hasta que termina la campaña, y no que fueran de paga, aunque por ahí, si hay algunos personajes de paga, con los Call of Duty Points, cosa que no me gustó, pero la verdad, me han viciado horrible con el juego, y es porque es súper adictivo, Número 7, en el número 7, tenemos una expansión, que podría ser un juego completo, se trata de Final Fantasy XIV, Shao Bringers, es la más reciente expansión de este juego, vendría a ser ya la tercera, y, ¿por qué la menciono? pueden decir, es que Fru, es una expansión nada más, es un maldito DLC, sí, pero este DLC, te agrega unas 50 horas de juego, con contenido nuevo, nuevas mazmorras, nuevos trajes, nueva historia, nuevas raids, tiene nuevo todo, nuevos enemigos, hay todo, todo está nuevo, y te la pasas genial, me encanta la manera, en que arma las historias, Naoki Yoshida, porque, híjole, de repente empiezas a, a hilar cosas, de la, eh, base, del juego base, de 2014, me parece que fue un Playstation 4, 2013 en PC, empiezan a surgir, cosas que sucedieron, en el pasado, que tienen relación, con lo que está pasando, digamos, en la última expansión, o en el presente, lo arman muy bien, tiene muchos giros argumentales, muy buenos, las nuevos mapas, están geniales, son áreas enormes, y, digo, yo creo que no hay nada, que criticarle, si no han probado, Final Fantasy 14, hay una prueba gratuita, en Playstation Store, con nivel, límite 35, pero pueden acceder, a todo el contenido, de lo que es el juego base, hasta nivel 35, incluyendo, el Deep Dungeon, es un juego, les asusta, el asunto, de que hay que pagar, una suscripción, no requiere, Playstation Plus, eso sí, pero hay que pagar, una suscripción, pero, además de que, está llegando contenido, ahorita, yo ya estoy retrasado, con Shadowbringers, porque habiendo, yo terminado la historia, ya le agregaron, más misiones de historia, agregaron nuevas raids, ahí está la raid, de Mier, que aún no he tenido, la oportunidad de probar, y digo, es un juego, que evoluciona, hermosamente, y que creo que, todos los amantes, de los RPGs de acción, lo deben de probar, Número 6, en el número 6, tengo un juego, que me encantó, me encantó, porque la narrativa, está súper bien hecha, aunque, tal vez con el giro argumental, que tiene por ahí, se nos haga un tanto extraño, ya que, digamos que está, como más, híjole, no les quiero, spoilear absolutamente nada, pero, podríamos decir, que va, en un piso, de la realidad, y después, hace un salto, se trata de, A Plague Tale, Innocence, donde vemos, miles y miles, de ratas, acompañando a, Misia y Hugo, unos hermanos, que tienen ahí, unos conflictos, se van a estar, preguntando, la relación de ellos, por qué es así, durante buena parte, de la historia, todo se va a resolver, y la verdad, es que, les digo, la narrativa, está genial, me encantó, lo de los personajes, yo jugué, la versión de PC, sé que tiene, algunos problemitas, de rendimiento, pero, es una gran aventura, es de esos juegos, que, estás jugando, y dices, quiero más, quiero más, quiero más, y como que, no quieres que se acabe, en el día siguiente, lo tienes que seguir jugando, entonces, fue fácil terminarlo, por ese aspecto, y, creo que, es de los puntos, más importantes, de un juego, cuando un juego, te incita, a seguir jugándolo, así, hasta que lo terminas, es porque, de plano, el juego, te tiene, completamente atrapado, y a mí, la historia de A Plague Tale, me pareció, fantástica, ya por ahí, se confirmó, que viene un A Plague Tale 2, pero, es, creo que está en 2022, entonces, va a haber que esperar, bastante, pero, tengo, muy altas esperanzas, o muy altas expectativas, también, para ese título, vale la pena, Número 5, Últimos 5, chicos, quedan los últimos 5 lugares, en el número 5, tenemos, un excelente, Brawler Beat'em Up, este es, River City Girls, es un juego, de Way Forward, y la verdad, me la pasé, genial, en este juego, tiene un nivel, de dificultad importante, luce fantástico, el trabajo de pixel art, que tienen en él, aunque para ser un Beat'em Up, en este metieron, elementos RPG, pero, la historia, está muy divertida, tal vez, digan, bueno, es que es una historia, medio tonta, si, será una historia, medio tonta, pero, lo que es la campaña, la van a disfrutar, muchísimo, y les digo, sobre todo, si lo están jugando, en cooperativo, tiene una banda sonora, genial, la personalidad, de Kyoko y Misako, son adorables, tienen de veras, que probar ese título, y aquí, aquí tenemos una reseña, en el canal, número 4, otro juego, de 505 games, y este es, Indivisible, 505, lo distribuye, pero, este juego, fue creado, por Laf Zero, los creadores, de Skullgirls, y la verdad, me encantó, yo este juego, lo estuve esperando, por unos 4 años, es un híbrido, un tanto raro, pero divertido, a la vez, porque es, un juego, de desplazamiento lateral, 2D, metroidvania, RPG, y tiene, mezclado, el RPG por turnos, el RPG de acción, tiene, digamos, momentos, donde debes, de reaccionar rápido, híjole, puedes elegir, varios personajes, que tienen, diferentes, clases, para que formen, parte de tu equipo, híjole, está, a mí me encantó, me encantó, y la historia, está hermosa, hay personajes, con muchísimo carisma, como lo es, Razmi, que me tuvo riendo, casi toda la campaña, me estuve riendo, de lo que decía, Razmi, y tiene, muchos momentos, así chuscos, pero la verdad, es que el juego, lo tienen que probar, no es un juego lento, a la hora que digo, que es RPG por turnos, sino que, digamos, que están estas barritas, de recarga, de las habilidades, y las acciones, las realizas, en tiempo real, que hay como una serie, de movimientos, para realizar ciertos efectos, también, como aturdir a un enemigo, o romperle la defensa, y además, hay ataques, que podemos evadir, bueno, no podemos evadir, de los que nos podemos defender, y otros ataques, tenemos que ser precisos, y defendernos, en el momento justo, tiene, muchas mecánicas, a mí me encantó, de veras, de veras, me encantó, se convierte, en uno de esos juegos, donde hay personajes, entrañables, que, te hacen, te hacen sentir triste, durante la campaña, por las situaciones, que se llegan a dar, y, digo, si ustedes, llegaron a probar, aquel, demo, de indivisible prototype, hay muchísimos cambios, en este, y, el diseño es fantástico, gráficamente, a mí me encantó, lo de su plataforma, o hay partes, donde se pone bastante perro, y, les digo, mezcla una gran variedad, de géneros, tienen que jugarlo, a mí me pareció, genial, número 3, Devil May Cry 5, porque, es el mejor, hack slash, del año, Capcom, hizo un grandísimo, trabajo con este juego, no simplemente, renovó la saga, sino que, continuó con la historia, de toda la saga, nos viene a resolver, muchas dudas, y es una campaña, completa, donde no vemos, este reciclado, de jefes, que vimos, en otros Devil May Cry, que era una de las cosas, que a mí me molestaba mucho, tenemos, tres variantes de combate, tenemos un elemento, cooperativo, y muy extraño, que la verdad, yo no lo mencionaría, ni como cooperativo, pero, luce fantástico, me encantó, lo de la historia, me encantó, los nuevos movimientos, que hay, me encantó, la dificultad del juego, le agregaron, lo que era, el Blood Palace, por si quieren estar, peleando contra oleadas, es un paquete completo, luce genial, se juega genial, la música está genial, número 2, últimos 2, vamos con los últimos 2, y en el segundo lugar, está Resident Evil 2 Remake, un trabajo excelente, por parte de Capcom, rehaciendo todo este título, tuvieron que modificar, todos los espacios, volvieron a rediseñar, todo, nuevas texturas, todo, 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 un trabajo, en el sonido, impresionante, un trabajo, con la nueva, banda sonora, también genial, no cambian muchas cosas, de lo que fue, la historia original, es casi, casi, la misma, no con el, unos ligeros detallitos, por ahí, pero, el juego, luce como nunca antes, lo había hecho, y si alguna vez, jugaron Resident Evil 2, y se quedaron traumados, o les asustó, o algo, ahorita es un momento, para probarlo, porque esta, es la mejor versión, que hay del juego, y el mejor remake, a la fecha, a espera, de ver, que es lo que hacen, con Resident Evil 3, que la verdad, también, lo van a hacer, con el mismo motor gráfico, que utilizaron, para Resident Evil 2 Remake, y el Resident Evil 3 Remake, seguramente, va a lucir, fantástico también, además, que le van a meter, lo del Resident Evil Resistance, volviendo, al Resident Evil 2, tiene algunos clichés, o muchos clichés, por ahí, ahora tenemos, la cámara al hombro, podemos apuntar libremente, híjole, el gore, casi lo puedes oler, además, de haber cambiado, la cámara, que antes eran tomas fijas, para crear ese momento, de tensión, supieron hacer, que esa tensión, prevaleciera, ya con esta cámara, ahora en el hombro, donde podemos voltear libremente, la verdad, es que es un, juegazo, yo lo disfruté muchísimo, agregaron por ahí, contenido gratuito, también, tienen que jugarlo, lo pueden jugar varias veces, hay gente que se avienta, la campaña, en un ratito, hay otros que se avientan, 20, 30 horas, tienen que jugarlo, realmente dos veces, una con cada uno, de los personajes principales, ya sea con Leon o con Claire, para que entonces, conozcan la historia completa, pero, si querían un juego, de supervivencia y horror, Resident Evil 2 Remake, es sin duda, un super juego, número uno, y en el número uno, ya muchos saben, quién es, y lo he estado mencionando bastante, a través de los directos, de nuestros blogs, de todos lados, Death Stranding, y sé que muchos van a decir, cómo puedes darle el número uno, un walking simulator, cómo le puedes dar, un número uno, a un simulador de Uber, cómo le puedes dar, a esa porquería, la verdad es que, es un juego que tienen que jugar, próximamente les vamos a hacer, un podcast lleno de spoilers, de lo que sucede, en Death Stranding, porque tiene muchas cosas, que si las empiezo a mencionar, les empiezo a echar a perder el juego, número uno, luce fantástico, número dos, es un título de Kojima, con mucha narrativa, y el trabajo de narrativa, la manera en la que está armado, es genial, porque al final, cuando te resuelven todo, te quedas sorprendido, van a enterarse, por qué Mads Mikkelsen, fue el ganador, del premio a la mejor actuación, en un videojuego, o motion capture, o performance, como le quieran llamar, en los Game Awards, se lo merecía muchísimo fácil, por encima de cualquier otro, híjole, las mecánicas, no son nada más, el no caerse, tiene, tiene uno que administrar, los recursos, que está tomando, hay, mucho de imprimir, eso de la soledad, hay un elemento cooperativo, innovador, muy distinto, todo lo que hemos visto antes, donde nosotros estamos colaborando, con los demás jugadores, de manera indirecta, lo que nosotros creamos, va a servir para otros jugadores, y lo que ellos crean, va a servir para nosotros, vamos a ir creando, diferentes tipos, tipos de equipo, y medios, de transporte, es, es un juego, hermoso, la música, entra justo donde debe entrar, tiene una banda sonora, fantástica, excelentes actuaciones, de voz en inglés, en español, honestamente, no me gustó, pierden mucho, de, esa emotividad, pero, si tienen oportunidad, de jugarlo en inglés, con subtítulos en español, lo pueden poner en español, latino, lo puedes poner en inglés, lo pueden poner en cualquier idioma, que se les antoje, de los que vienen ahí, seleccionables, es un juego, que lo van a disfrutar, puede que al principio, lo sientan lento, pero tiene muchísimos elementos, que se van agregando, conforme ustedes van avanzando, y les va a dar, una experiencia, única, y de veras, es una experiencia única, y va cambiando entre género, se convierte en cosas diferentes, se convierte, de un walking simulator, a lo mejor, a un juego de plataformeo, y luego se convierte, en un juego de disparos, y luego se convierte, en un juego de sigilo, tiene todos los elementos, de los juegos de kojima, pero, van llegando poco a poco, y les van haciendo, que el gameplay, no sea el mismo siempre, sino va variando, y de veras, yo lo disfruté muchísimo, es de los pocos juegos, que he jugado, así, de arriba a abajo, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta terminarlo, lo terminé relativamente rápido, en comparación con muchos, me tomó casi 50 horas, y la verdad es que, en ningún momento, estuve diciendo, ya quiero que se cae, si no lo han hecho, tienen sus dudas, igual espérense un demo, o espérense una rebaja, o que algún amigo, se los preste, pero, denle una oportunidad, a Death Stranding, es un juego, es un juego, fantástico, y, el mejor juego, que yo jugué, en 2019, para ustedes, ¿cuáles fueron los juegos, más divertidos, que jugaron, durante este pasado, 2019? háganmelo saber, en sus comentarios, no olviden, suscribirse al canal, si aún no lo hacen, hay que picarle, en la campanita, para que les lleguen, las notificaciones, si no les están, llegando las notificaciones, síganme, en mis redes sociales, los enlaces, se encuentran, en la descripción, de este, y todos mis videos, déjenme todos, sus pulgares arriba, y compartan este video, para que más gente, se sume a esta comunidad, hermosa, yo soy Fru, nos vemos en la próxima, y esto es, Fru's Gaming Channel, bike. Oh, de dios, estuve trabajando, mucho en esta lista, me costó mucho trabajo, ordenar los juegos, y a final de cuentas, se me olvidaron, algunos títulos, que yo creo, que hubiera incluido aquí, pero, si de por si, ya quedó bastante largo, el video, imagínense, hubiera sido un top 20, y es que si, si hubo muchos juegos, que disfruté este año, entre los que, no mencioné, están, Fight and Rage, un excelente brawler, o beat em up, está hecho solo, por una persona, y la música, por otra persona, el increíble, Blasphemous, que es como, un Dark Souls, 2D, es brutal, tiene, un universo, lúgubre, precioso, Yooka-Laylee, and Impossible Lair, un excelente, plataformero, súper animado, me gustó bastante, Sekiro, Shows Die Twice, por supuesto, lo habría incluido, en esta lista, de haberlo terminado, haberlo jugado más, pero, sentí en mí, que no había jugado, lo suficiente, Sekiro, como para poder, agregarlo aquí, y, probablemente, en, un futuro, no sé qué tan lejano, puedan ver una reseña, de ese juego, en el canal, Arise A Simple Story, un juego hermoso, que me recuerdo mucho, a títulos como Journey, que, híjole, aunque es de esos, indies, que duran poquito, tiene un mundo hermoso, de veras, es hermoso, y Borderlands 3, que también, por lo poco, que lo he jugado, no lo logro, meter aquí, uno más, que podría mencionar, también podría ser, la expansión, de Monster Hunter World, Iceborne, está muy buena, pero, muy difícil, para jugarla uno solo, por lo menos, cuando vas empezando, de repente, ahí, me hicieron, algunos consejos, de que, uy, si tienes todo, y si ya, eres super nivel, todo se te va a hacer, bien fácil, señores, van empezando la expansión, y es completamente difícil, por esa razón, he decidido también, no recomendar el juego, o a la hora de recomendarlo, hacer una mención, de que es muy difícil, una disculpa, estas son las menciones, sonoríficas del vídeo, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!